¡Baila! Mis amores lindos, estoy en Charalá, un pueblo ubicado a 3 horas de Bucaramanga, mi ciudad, y este es el parque principal del pueblo. La última vez que vine aquí tenía 3 años. De hecho, quiero que miren este árbol. Es el árbol del parque principal. Yo he visto en los álbumes en la casa de mi mamá que hay una foto mía de chiquita con este árbol. Voy a intentar buscarla para compartirla con ustedes. Y quiero contarles que Charalá es un pueblo con mucha historia porque, primero, varios líderes de Santander y súper importantes en la historia de Colombia nacieron aquí. Y aquí también sucedió una batalla que se llama la Batalla del Pienta, que aunque no marcó una victoria importante en la independencia de Colombia, sí fue una batalla estratégica porque retrasó el ejército español para llegar a la batalla que sí marcaría el triunfo de la independencia sobre España. Y quiero mostrarles un poco de este pueblo y vamos a hacer también algunas actividades especiales turísticas que hay aquí. Para llegar a Charalá se puede ir en carro desde Bucaramanga, o se puede tomar un bus en Bucaramanga hasta San Gil y en San Gil tomar un bus a Charalá. El recorrido se demora entre dos horas y media y tres horas. En Colombia realmente no hay muchos lugares para montar en globo aerostático. Sin embargo, Charalá es uno de los pocos lugares en el país en los que se puede hacer esta actividad. Se monta globo aerostático, pero no es libre, sino que está fijado, por así decirlo, con una cuerda al piso. Es una actividad bastante linda, donde se puede ver el paisaje de forma distinta y para las personas que sienten mucho vértigo, que no les gusta tanto la adrenalina, pues esta actividad es perfecta porque, la verdad, no se siente miedo en ningún momento. Para poder montar en globo aerostático deben hacer una reserva previa. Se pueden comunicar con el Hotel Hacienda del Pienta. Pueden subir hasta dos personas en el globo aerostático y en el momento en el que lo hice, pues esta actividad costó 200 mil pesos colombianos por persona. El departamento de Santander, donde está ubicado Charalá, es un departamento que es famoso por el turismo de aventura. Y muchas personas vienen aquí para montar en parapente. En Charalá está la posibilidad de montar en paratrike, que es un parapente con motor. Esta actividad también me parece un poco más divertida que la del globo aerostático, porque tiene un poquito más de adrenalina. El precio del vuelo por persona es de 280 mil pesos colombianos. Desde el aire se pueden ver los dos ríos importantes que están en Charalá. El que es rojo es el río Pienta. Ahí fue la batalla del Pienta, muy importante para la historia de Colombia. Y el que es como más café es el río Takisa. El nivel de la tierra. El nivel de la tierra. El nivel de la tierra. ¡Suscríbete! 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 Les quiero mostrar algo súper bonito que tiene el hotel y es que por el hotel pasó una quebradita con un pozo y una cascada chiquitica y ahí se puede uno meter. El agua está helada pero riquísima, súper chévere que le caiga ya un poquito de sol al pocito y a la cascada entonces uno se mete y como que se congela un ratito pero luego coge calor y volví y se mete y se refresca y es perfecto. Vamos a ir a un lugar que se llama Pozo Negro. Es uno de los diferentes pozos que hay en Charalá. Cuando yo era chiquitica vine a Charalá pero no sé a qué pozos fui entonces la verdad esto es nuevo para mí. De aquí ya se escucha el agua, no sé qué tanto hay que caminar pero el carro puede llegar hasta aquí. Para ir al pozo vamos a atravesar este potrero. Allá es a donde vamos, si escuchan el agua cayendo. a raúr a raúr a raúr en la comida y a raúr al Secretary A mí me gusta usar tenis para estos planes porque a veces uno se golpea los pies con las piedras y con tenis pues puede tener como más seguridad, pero es importante que sean tenis que no se resbalen con el agua y que no pesen, cuando uno se meta al agua no se vuelvan pesados y lo vendan a uno. Estos tenis los compré hace rato por una tienda, no son los mejores, se me han roto bastante, pero sí son muy buenos para su tipo de actividades porque puedo mojarlos y no pesan y además se secan super rápido y además la suela tiene esto para poder cambiar en terrenos irregulares. Chicos, ustedes saben que decimos el agua, a pesar de que agua es una palabra femenina, lo hacemos porque agua es una palabra femenina pero comienza por atónica, es decir, el acento de la palabra agua está en la a que está en el principio y si dijéramos la agua tenemos dos aes con sílaba tónica seguidita porque el artículo la también tiene el acento en la a y para evitar eso que se llama cacofonía decimos el agua. Sin embargo, la palabra esa, que es un adjetivo, tiene el acento en la e, entonces yo digo esa agua, no digo ese agua. Mucha gente cree que decimos el agua porque comienza por a, pero no, es porque no puede haber dos aes tónicas seguidas, en esa agua ya no las hay porque el acento está en la e. terrenos. Este es el parque principal de Charalá, miren, Charalá tiene parruquia más de 100 años antes de que Colombia se independizara. Este zamán que está allá, que vamos a ver, tiene más de 100 años. de hecho tiene 111 años, se sembró en el primer centenario de la independencia de Colombia, o sea en 1910, el 20 de julio, y se hizo como para celebrar la libertad. Charala es un pueblo muy importante para la independencia del país porque aquí hubo una batalla que se llamó la Batalla del Pienta. El río Pienta es un río que está a la entrada del pueblo y aunque esa batalla no la ganaron los colombianos patriotas contra los españoles, hizo que se retrasaran las tropas y que llegaran también debilitadas a Boyacá, y en Boyacá el 7 de agosto de 1919 se da la batalla del puente Boyacá. Colombia tiene la independencia en 1810 pero después tiene de nuevo el poder español, entonces la batalla final es en 1819, el 7 de agosto. Miren lo grande que es este tamaño. Este árbol tiene 989 metros cuadrados de área, 8.7 metros de perímetro de tronco, o sea aquí el tronco, y 53 metros de diámetro. Esta estatua que está allá es la estatua de José Antonio Galán. José Antonio Galán fue un soldado de la insurrección comunera, que fue una insurrección, una revolución que hubo en Colombia y en este territorio de Santander, que fue muy importante para la independencia de Colombia de los españoles. José Antonio nació aquí en Charalá, se escapó de una condena que tuvo por insurgente y batalló en la insurrección comunera. Fue traicionado y lo atraparon, fue condenado a muerte, lo descuartizaron y distintas partes de su cuerpo fueron enviadas a otros pueblos para generar terror en estas ideas de libertad. Y la pierna derecha de él fue traída aquí a Charalá, tu pueblo natal. Algo que a mí como mujer y como mujer santandereana que soy, me gusta mucho de la historia de la independencia de Colombia, es que en nuestra historia de independencia las mujeres tuvieron un papel muy importante y tenemos varias heroínas de la independencia que son santandereanas, que lucharon aquí cuerpo a cuerpo con estos hombres y que cumplieron distintas labores, unas labores de inteligencia, otras también liderando ejércitos y demás. Esta pieza es de la batalla de la que les hablé. La batalla de Río Pienta fue en agosto 4 de 1819, tres días antes de la batalla del puente de Boyacá, que fue la que marcó la independencia de Colombia. Después de haber ido al pueblo, de haber montado en globo aerostático, de haber montado en Parade Freak y de haber ido al Pozo Natural con la Cascada, ahora viene un súper almuerzo santandereano. Esto es sobre barriga con yuca y arepa santandereana, carne uriada, muchas gracias, con yuca y arepa santandereana. Ya estamos aquí en el hotel Hacienda del Pienta y este hotel tiene un restaurante que se llama el Arrecho y el Arrecho en Santander significa una persona fuerte, valiente y que sale adelante. Y este restaurante es de comida típica y aquí vamos a ver un plato de sopa de patacol. La carne oreada es uno de mis platos típicos favoritos, se pone la carne delgadita al sol y después se asa, pero tiene un sabor espectacular. En la comida santandereana la carne de res y la carne de cabro son las protagonistas, pero también un acompañamiento muy frecuente es la arepa santandereana que se hace con maíz pelado y además tiene chicharrón y también la yuca, la yuca súper popular. Esta es una pepitoria, la pepitoria santandereana se hace con arroz y vísceras de cabro. La pepitoria es originalmente un plato español, pero fueron los árabes quienes llevaron esta tradición de preparar así el arroz con vísceras a España y pues de España llegó a Santander. Mis amores, estos son las hormigas culonas. Las hormigas culonas saben como maní, no sé si ahí la pueden ver bien, súper recomendable. ¿Ustedes recuerdan las hormigas culonas que comí? Bueno, nadie sabe cómo se reproducen, no hay criaderos de hormigas, no hay nada, pero en fin, hay hormigueros y la gente las recoge en las temporadas de sol después de la lluvia. Las culonas que nos comemos son las hembras, son las hormigas hembras, que salen ya para tener cada una su propio hormiguero después. Miren, de ahí salen las hormigas culonas. La cola y pinto es como la gaseosa insignia de Santander y generalmente sólo se consigue en esta región del país. Miren, esto es una bebida de chocolate y es común que se le eche el queso para que el queso se funda. A los extranjeros les parece súper raro, pero la verdad es que la combinación es muy rica. El caldo de huevo es una sopa que se consume con mucha frecuencia al desayuno. Tiene huevo, tiene leche, tiene agua, tiene sal, tiene trozos de pan y tiene papa. Espero que hayan disfrutado este recorrido en Charalá y muy pronto agreguen este destino a sus vacaciones. Esto fue Español con María.